¡Ay, no, 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 no! ¡Joder! ¡Serás un normal! ¿Ha hecho perder la botella? ¡Hija de la gran... He aprendido a dar las malas. He dicho que iba a vender, ¿verdad? ¡Viva! 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 tuvimos un problema antes. Hay un animal arriba. ¿Cómo que un animal arriba? Allí... Puede ser. Puede ser. No lo descarto. Pero vea. Si está ahí para cazar. Véalo. Coño, es verdad. Oye. No quiero. ¿Cómo mierda? ¿Dónde? Bueno, ahora que... No hagas... ¿Qué pasa? Vale, que no sabía que podía hacer esto. Escuché a tu animal. ¿En serio? Muérete con tu calma. No te preocupes. Gracias. Bueno. Eh... Así da a gusto. Venga, cárgalo tú. Gracias. Estás tú que lo voy a llevar yo teniendo el caballo. Ay, un menino. Explotador. Explotador. Pero ¿cuántos gatos hay aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. 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 Uh, cuatro Lo bueno que tiene esta zona es que tienes hasta hogar aquí al lado, así que Es bueno Bueno. Eh, yep. Ahora, habría que aprender a hacer los compuestos Los guisos y demás Porque esto, sí Es fácil de conseguir y tal Pero Vale, pues A ver, yo te diría De conseguir dinero ahora O conseguir comida Lo que más surja Es que el dinero Se obtiene con los recursos Pero comida La comida se puede conseguir con dinero Sabe más rentable el dinero ¿Sí? Sí Vale, pues Elige ¿Piedra o leña? Creo que vende mejor leña Bueno, no he probado lo de Vende algo de Cosas de minería No sé si ¿Piedra es hierro y sulfuro? ¿Y has probado cuánto te dan por ello? A ver Da lo justo y necesario Pero en probabilidad Sabes En plan En lo que sacas Cuatro de madera blanda Cuatro de dura Y mierdas secas así Pues te sacas Te sacas Veinte de hierro Y veinte de sulfuro Pero de todos modos Ya te digo Es para tener Ambos Las dos cosas En plan Que uno se dedique A una cosa Y el otro Se dedique a la otra Pues me encarga Yo de la madeja Pues Vale Pues yo de la piedra Vale La madera What a diный T enabling Que uno Con De Et Que uno De Les Pues No me jodas Buah, como se pueda Este árbol me descojono Oh Hubiese sido demasiado bonito, pero no Con vida fácil Ahora sí No 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 me jodas. Te da por culo el coyote. No me jodas. Vale. Gracias, pero es mi comida, no la tuya. No me jodas. No? Vale. No me jodas. 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 No. No me jodas. Pues vamos madera en madera. Y ya está. 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 Y ya está.